Hola amigos, continuamos con las clases de mecánica automotriz básica, en esta clase vamos a hablar sobre el sistema de frenos, el sistema de frenos convencional, estaremos hablando un poquito también sobre el sistema ABS, que es sistema ABS, que es sistema de frenos antibloqueo, pero en esta clase hablaremos simplemente no más sobre el sistema convencional, el normal, para que no nos confundamos, en la próxima clase hablaremos un poquito más sobre el sistema de ABS, como se los digo, y pues comenzamos con el sistema de frenos convencional. El sistema de frenos convencional son algunas partes las que lo conforman, que serían el cilindro maestro, que también le podemos llamar la bomba de los frenos, que tal vez muchos de nosotros ya la conocemos cual es, está también el booster, el booster es la parte, es la bola negra esa que va detrás del cilindro maestro, detrás de la bomba, ese es el booster, tenemos los sapos o cálipers, los sapos o cálipers es donde sostienen las balatas que van normalmente en las llantas, no en las llantas exactamente, pero en la parte donde van las llantas, están las balatas, como muchos de nosotros también ya debemos de conocerlas, los rotores, que son los discos de los frenos y los tambores, que los tambores normalmente van atrás en los carros, que algunos carros viejitos, anterior de los 70's traían tambores también adelante, pero ya después empezaron saliendo más atrás, entonces esas son las partes más importantes que conforman al sistema de frenos convencional, claro también están las líneas, está líquido y todo eso, pero estas serían las partes más importantes. primero hablamos sobre el cilindro maestro, como les digo, el cilindro maestro también lo podemos llamar bomba de los frenos, esta es, y pues es donde se guarda líquido y es la que genera la presión para que los frenos agarren en tu carro, la bomba de los frenos trabaja por medio del pedal de frenos, tu pisas el pedal de frenos y hay un pistoncito que empuja esto, es un fierrito que sale del booster y llega aquí y eso aprieta, eso mete los pistoncitos que hay adentro, ahorita se los voy a mostrar, entonces eso es lo que la presión que genera para mandar la presión a las llantas, claro, para hacer esto pues se tiene que purgar el sistema para que no haya aire dentro de las líneas cuando vas a reemplazar lo que es la bomba de los frenos, entonces siempre cuando se reemplaza la bomba de los frenos si ustedes lo van a reemplazar, recuerden que hay que purgar, no nomás es de reemplazar y poner las líneas y ya les va a agarrar, no, hay que generar la presión adentro del sistema por medio del sistema de purgar para que agarren bien entonces la bomba de los frenos lo conforman por dentro, tienen estos pistoncitos, tienen este resorte y estos sellos esos son los que generan la presión, normalmente en nuestros países se cambian esos repuestos hoy en día pues aquí en Estados Unidos ya no se utiliza mucho esto de cambiar el repuesto de la bomba de los frenos ya normalmente se lleva la bomba vieja y te dan una nueva y pagas la diferencia así es como trabaja ya el sistema aquí, yo sé que en los países nosotros arreglamos esto, las bombas de los frenos cambiándole todo lo que es el kit este y pues como se lo digo, muchos no lo saben hacer porque se acostumbraron ya a la nueva sistema de que nomás es de reemplazar la bomba, pero los que aprendimos de la vieja escuela pero no sabemos que se pueden arreglar simplemente reemplazando eso, danle una lijadita a la bomba de los frenos para que quede bien, se le quita el brillo y ponele un kit de estos nuevo y te queda como si tuvieras una bomba nueva entonces así es como se conforma la bomba de los frenos o lo que le llaman también cilindro maestro después nos hablamos del booster, como se lo dije el booster va detrás del cilindro maestro esto es, que es el booster, el booster lo que hace es que te ayuda a ti como el chofer a que no tengas que puchar con mucha fuerza el pedal de freno para que generes la presión que necesita para que las llantas aprenen, entonces esta es una ayuda auxiliar, te ayuda y como te ayuda por medio del vacío que genera el motor, lleva una manguera conectada al booster entonces esa manguera genera vacío y adentro de este booster hay un diafragma de plástico entonces ese diafragma de plástico se expande y eso genera que te quita, que tú hagas más fuerza en este pistoncito que ven aquí, que este sale por acá y es el que empuja los pistoncitos de adentro de la bomba para que manden la presión a las llantas si tú desconectas la manguera de vacío que les digo que viene del motor al booster ustedes van a sentir que el pedal de freno se pone más duro entonces es por eso, porque no existe la ayuda que te está generando este aparato que ven aquí y pues es de gran importancia, porque como se los digo, normalmente también cuando estos se dañan el carro falla, muchas veces, no sé si les ha tocado, cuando tú pisas el freno sientes como que el motor se baja, como que bajan las revoluciones y empieza como a bailar eso es cuando ya no sirve el booster, ya no sirve, ¿por qué? porque se rompe el diafragma que hay adentro y escapa el vacío que viene del motor por eso es que falla el motor, entonces es muy importante esa falla, no se les vaya a olvidar cuando ustedes le pisan el freno y oyen un ruido como de aire, y sienten que baja las RPM, las revoluciones del motor del carro, es porque ya no sirve su booster es muy importante, no lo vayan a olvidar ahora, ¿cómo sabemos cuando no sirve la bomba? una de las características más importantes o síntomas más importantes que tiene cuando no sirve la bomba de los frenos es que tú le pisas al freno, lo tienes pisado y sientes que se te va el pedal hasta abajo poco a poquito, ese síntoma también es cuando tiene aire el sistema pero si tú ya traías anteriormente trabajando bien el sistema y de repente empiezas a ver que tu pedal se empieza a ir para abajo poco a poquito cuando estás en un stop cuando estás en un alto y estás pisando el freno, lo estás deteniendo y sientes que se te va para abajo, es porque ya la bomba de los frenos ya no sirve ya está perdiendo presión o el cilindro maestro que le llamamos, ya está perdiendo presión entonces esos síntomas no se los vayan a olvidar son muy importantes para diagnosticar en este sentido aquí vamos a hablar sobre los sapos o los calipers que le llamamos, los calipers son estos estos, estos que ven aquí esta es la base que sostiene el caliper y va a decir todo esto, podemos llamarlo que es todo esto porque eso es lo que sostienen las balatas entonces el caliper lo conforman en otro pistón este pistón sale con la misma presión que tú cuando pisas el pedal pisas el pedal de frenos este pistón sale con la presión que viene del líquido que viene de la bomba entonces sale y hace que apriete las balatas es como aprieta para que no de vuelta a este disco y es a frenar el carro aquí como pueden ver les muestro lo que conforma un caliper que también se reparan en nuestro país se los reparamos aquí en Estados Unidos ya no se utiliza mucho de repararlos como les digo simplemente se reemplazan pero también venden la opción de cómo repararlos muchos de nosotros no lo hacemos por ahorrarnos tiempo es un país, aquí es un país, Estados Unidos es un país muy ocupado y siempre estamos en contra del tiempo entonces nos sale mejor reemplazarlo que arreglar y ahorrarnos todo este tiempo que lo sabemos hacer, si lo sabemos hacer normalmente en las escuelas nos enseñan a cómo hacer esto entonces si lo sabemos hacer pero no lo hacemos pero es importante que lo sepan que se pueden reemplazar es el que ven allá de ese pistón que les hablo que va adentro aquí esos son los tornillos que detienen las balatas o el caliper, aquí ven estos mujecitos van aquí aquí en los mismos tornillos este es el sello no, este es el sello perdón y este es el hule que va dentro de aquí y el sello porque no se hace que escape el líquido entonces así es como se conforma el caliper si ustedes quieren arreglarlo esto hay una forma de cómo arreglarlos pueden buscarlo en el internet o en youtube pero es importante que sepan cómo hacerlo porque a veces es peligroso como para sacar el pistón ese porque a veces se pegan y pues tienen que hacer algunas mañas para poderlo despegar que salga del calipero o del sapo entonces como se los digo yo para mí no los arreglo así no los reconstruyo simplemente los reemplazo y pues esto es para que sepan ustedes cómo está formado nos pasamos a las balatas las balatas o pastas no sé cómo le llaman ustedes pues son estas que están aquí de los frenos entonces las balatas están hechas de de un material muchas veces están hechas de asbesto y pues este material que ven aquí es el que hace que la fricción de aquí pues no se desgaste tan rápido y pues pueda detenerse el carro más rápido al apretar el a apuchar el pedal de freno el caliper aprieta las balatas y hacen que se detenga el disco cuando van a reemplazarlos las balatas de su carro los frenos de su carro es muy importante que no vayan a respirar el polvo este que suelta este cuando se desgasta este polvo es muy dañino para la salud puede traer cáncer problemas del pulmón y pues una de las de las de las formas que nos dicen cómo hacerlo es que lavemos primero con agua todo y después que ya se seque podemos echarle aire comprimido pero ya mojado no antes no expandir el polvo con aire con aire del compresor no eso es muy peligroso porque lo vas a respirar primero moja todo y después sécalo que se caiga todo todo el polvo hecho mojado ya hecho materializado entonces ya después lo sopleteas para que se seque y ya puedes hacer el trabajo normalmente esto se hace en las llantas de atrás porque es más peligroso atrás que adelante porque hay más polvo de este tipo como se los digo entonces eso es lo que tienen que hacer cuando van a reemplazarlo voy a poder hacer videos más adelante de todo este tipo de cosas como se reemplazan en la forma práctica y ahorita se les estoy dando una mala teoría sobre como se conforma el sistema y las formas partes que lo conforman aquí pueden ver las balatas traseras es el mismo material que les digo aquí y es como les digo cuando las van a reemplazar hay que lavar bien o los talleres grandes los talleres profesionales o sea no profesional no porque bueno no vamos a llamarlos profesionales porque un taller chico también puede ser profesional vamos a decir los talleres que tienen todo el equipo que debe de ser utilizan un tipo de aspiradora especial para aspirar todo el polvo antes de trabajar en el sistema de frenos porque ya se sabe que es dañino para la salud aquí están viendo las balatas traseras como van si ven van encontradas y aquí adentro va el tambor y aquí afuera va el tambor y pues las balatas se expanden así y es como frenan en el sistema de frenos si ven aquí él él mojó primero todo lo que era el polvo y lo como que lo mojó y quedó ahí el polvo ya hecho mojado ya materializado entonces ya no es dañino para él por eso es que se vea esa mancha aquí y es lo que yo les digo que tienen que hacer cuando van a cambiar los frenos de su carro los rotores y vamos a hablar primero sobre los rotores estos son los rotores un rotor normal y este es un rotor de competición vamos a decir o rotor de carro de carreras un rotor de alta calidad o pues tienen diferentes nombres entonces si ustedes se preguntarán cuál es la diferencia este es un rotor normal vamos a hablar primero sobre el rotor normal sabemos que el rotor normal cuando se daña lo más principal son dos cosas empiezan a hacer ruido cuando tú frenas haces un ruido como ese es un ruido cuando tú frenas o sientes una vibración esos son los dos síntomas más importantes cuando tus rotores ya no sirven cuando sientes vibración quiere decir que esta superficie plana que tú ves aquí se empieza a hacer así entonces ya no está plana completamente ya está dispareja o distorsionada entonces cuando tú frenas pues cuando tú frenas las baratas van a cerrar y si esto está distorsionado pues va a bailar así lo que es el sistema de freno y pues tú sientes esa vibración en el carro y cuando hacen ruido es porque esto está cristalizado de más está muy brilloso no está de una manera que pueda frenar y no resbale y muchas veces ese brilloso provoca este tipo de ruido muchos me han preguntado cómo podemos eliminar esos ruidos muchas veces no tenemos ni siquiera que reemplazar los rotores cuando es causa por ruido lo que muchas veces hacemos en nuestros carros lo vamos a decir en los carros de los clientes porque pues ahí si tienes que hacerlo de una forma correcta pero hay una forma de cómo se lo compras una lija una lija que sea gruesa entonces lijas le quitas todo el brillo a los discos le quitas todo el brillo y también a las balatas recuerda no respirar el polvo que le saques a las balatas y que quede bien rasposito todo así y lo arman para atrás y se va a desaparecer el ruido esto que les estoy diciendo no les sirve para la vibración cuando está vibración si hay que llevarlos a que los torneen o reemplazarlos esa es la única forma como le podemos quitar la vibración muchas veces hay rotores que ya están muy desgastados y no conviene no conviene llevarlos a tornear porque se delgazan mucho se delgazan mucho y cuando y cuando tú estás frenando mucho en el carro se empiezan a calentar de más se pueden quebrar se te puede amarrar la llanta y puede provocar un accidente entonces esto es muy importante saber cuando están muy desgastados es mejor reemplazarlos no quererlos llevar a tornear eso es medio peligroso la diferencia con esto pues si ustedes deben de saber que esto es para evitar el calentamiento estos hoyitos y estas rayitas que ven aquí eso es para que haya más aire en el sistema y evite más el desgaste en las balatas y en el desgaste en los discos porque hay más enfriamiento entonces por eso se utilizan estos hoyitos y normalmente lo utilizan carros de carreras o carros que juegan a rancones ¿por qué? porque van a tener más afrenta van a usar más el freno van a usarlo con más intensidad y pues va a provocar más calentamiento en el sistema entonces por eso generan este tipo de rotores hacen este tipo de rotores porque siempre hay un calentamiento y por eso es que se distorsionan los rotores muchas veces porque como afrentan mucho se calientan mucho y muchas veces pasamos por un charco y pues se templan se empiezan a distorsionar o se golpean lo que sea y pues esos son los problemas que pasan en los rotores una cosa que tienen que recordar y es muy importante que cuando están arreglando un sistema que tiene vibración cuando tú frenas y tú les pones nuevos los rotores no crean que siempre nomás porque sean nuevos no van a salir mal a mí me ha tocado personalmente que he cambiado rotores y han salido malos han salido distorsionados entonces es muy importante que los que los que que si tienes ese te pasa ese caso no te confíes de que porque son nuevos recuerda que no va porque no porque sean nuevos no van a fallar así que es muy importante que chequen eso y pues vemos que se nos apagó la computadora pues tendría que ir a moverle y pues vamos a parar aquí en esta clase lo veo en la otra en la otra clase vamos a hablar un poquito más sobre esto y vamos a hablar sobre el sistema de antibloqueo y pues para que lo entiendan los veo en la siguiente clase y pues disculpen por lo que nos acaba de pasar y a veces pasa cuando estamos en vivo pero pues suele pasar entonces recuerden amigos no se les va a olvidar tomen lo importante de las clases y pues no olviden estar mirando los demás porque es algo que van a aprender algo importante y es algo tal vez lo vean muchos como como poquito o poquita información pero es importante entonces espero les sirva y pues los sigo viendo en los siguientes videos en las siguientes clases no se les va a olvidar Gracias por ver el video.